Hola amigos bienvenidos en este vídeo vamos a trabajar con división de fracciones utilizando la fracción inversa de esta forma en vez de dividir vamos a multiplicar fracciones veamos entonces qué significa la fracción inversa en primer lugar tengo una fracción digamos 3 cuartos yo quiero encontrar su fracción inversa es solamente cambiar el numerador por el denominador en este caso me quedaría 4 tercios veamos otro ejemplo si yo tuviera la fracción 5 séptimos y necesito el inverso de esta fracción lo consigo cambiando de lugar al numerador y el denominador en este caso es 7 quintos utilizando esto vamos a dividir fracciones y a la hora de invertir o encontrar el inverso de la fracción que está dividiendo el signo cambia a una multiplicación veamos el primer ejemplo tengo 4 quintos dividido 2 tercios voy a comenzar copiando el 4 quintos que es la primera fracción la fracción que está dividiendo en este caso 2 tercios la voy a cambiar por su fracción inversa recordemos que sólo hay que cambiar de lugar al numerador y el denominador en este caso me queda 3 medios teníamos 2 tercios ahora tengo 3 medios esto al hacerlo hace que el signo de división se cambie por 1 de multiplicación y de esta forma en vez de dividir vamos a multiplicar pero vamos a obtener el mismo resultado al multiplicar recordemos que es en línea recta 4 por 3 es igual a 12 dividido 5 por 2 es igual a 10 y de esta forma ya tengo el resultado ahora me queda simplificar mi fracción veo que 12 y 10 tienen mitad así que saco mitad ambos números la mitad de 12 es 6 la mitad de 10 es 5 y de esta forma ya tengo el resultado que es 6 quintos a la hora de dividir 4 quintos dividido 2 tercios el resultado es 6 quintos vean que en vez de dividir hemos multiplicado pero hemos cambiado la fracción que está dividiendo por su fracción inversa el procedimiento es más sencillo y el resultado siempre es el mismo de tal forma que podemos hacer este procedimiento cada vez que nosotros necesitemos dividir fracciones veamos el segundo ejemplo tenemos 5 sextos dividido 3 octavos el inverso de esta fracción es 8 tercios entonces voy a empezar copiando 5 sextos colocamos el signo por recordemos que si es división siempre pasa a multiplicación y colocamos la fracción inversa de 3 octavos y la fracción inversa es 8 tercios recordemos que solamente es cambiar de lugar al numerador y el denominador esto me da como resultado lo siguiente multiplico en línea recta 5 por 8 40 6 por 3 me queda como resultado 18 simplifico mi fracción sacando mitad ya que los dos números tienen mitad la mitad de 40 es 20 la mitad de 18 es 9 en este momento ya no puedo seguir sacando mitad ya que 9 no tiene mitad tercera parte si tiene 9 pero el 20 ya no tiene tercera parte podemos decir que nuestra fracción queda de esta forma entonces la división de 5 sextos entre 3 octavos es igual a 20 novenos que la fracción 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 es igual a 20 novenos